Elegido tras unos comicios muy reñidos, Joe Biden aún no puede respirar en calma. Falta esperar hasta el 8 de diciembre, fecha que marca el fin del llamado periodo de seguridad, conocido como puerto seguro. Este periodo permite a los estados tratar los litigios electorales y, sobre todo, los recursos legales que presente Donald Trump. Los 538 grandes electores se reunirán seguidamente en las capitales de sus estados el 14 de diciembre. Ellos elegirán directamente al presidente y al vicepresidente. Los grandes electores no están obligados a honrar su palabra, pero jamás ha ocurrido que se produzcan cambios o abstenciones entre ellos tras los resultados finales de la elección. El depósito de sus votos tendrá lugar 15 días más tarde en el Senado, en la capital estadounidense. Será entonces cuando el candidato sea declarado oficialmente ganador antes de ser investido el próximo 20 de enero. El presidente y su fórmula vicepresidencial juramentarán sus cargos frente al Capitolio en Washington e iniciarán sus funciones.